Bienvenido a la agencia Network ¿Cuántas veces le han dicho que usted puede hacer del mundo un mar mejor? ¿Cuántas personas han prometido salvar el mundo? ¿Y después si no han dejado a su suerte? En la agencia Network no creemos en las palabras sino en los hechos Creemos que el mundo necesita soluciones y creemos que la solución es usted Oiga ¿Me recibe? Ah, ahí está Ya recibo los tratos y... Está usted vivo Siento mucho lo movidito del aterrizaje Vale, voy a desplegar la UAV Ya que usted me alejaría de la playa Van a empezar los fuegos artificiales Bien, le comento Las conversaciones de paz entre la milicia y el gobierno se interrumpieron hace 36 horas Tessanga Capital se ha convertido en un campo de batalla Y por desgracia la zona está plagada de milicianos de la CDK Máxima prioridad, recuperar el control de su punto de abastecimiento Que nadie se lo impida No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Te recomendamos a nuestros agentes que desalojen la zona! Los milicianos han instalado una antena de comunicaciones en la zona que podría crear ciertas interferencias. Además, podrían emplearla para localizar el punto de abastecimiento. Destruya esa parabólica.